¿Qué es la posibilidad de la prevención de los afiliados? También con el secretario general de Camioneros Córdoba, el señor Edgar Luján, que así se referían precisamente a lo que están trabajando ellos en prevención, pero también nos da el secretario general Edgar Luján un pantallazo sobre lo que puede acontecer o va a acontecer en estas vacaciones. Doctor, el 14 de noviembre es un día para los que sufren la enfermedad y para todos, muy particular el Día Mundial de la Diabetes, la concientización fundamentalmente, ¿no es cierto? Dígame por qué y de qué manera fue instalado este día como Día Mundial. Bueno, es una preocupación de la Organización Mundial de la Salud, de la Asociación Panamericana de la Salud, de contemplar esta enfermedad como una enfermedad importante, una enfermedad crónica que produce muchas complicaciones. y tiene una prevalencia que está aumentando, muy relacionada con la obesidad, muy relacionada con la condición económica de las sociedades. Esta enfermedad es muy prevalente en economías emergentes. Entonces, hay mayor consumo de azúcares y eso genera estos trastornos, digamos, de tipo metabólico y muchas veces se ven asociados con obesidad, hipertensión arterial. Entonces, constituye un verdadero problema para la población, no solo en estos países, sino a nivel mundial también. Indudablemente que siempre que hablamos de enfermedad decimos cómo la podemos prevenir fundamentalmente para que la persona tenga el cuidado necesario. ¿Cómo se haría en este caso? La prevención es fundamental. Hoy las líneas de acción están destinadas en salud a la prevención y promoción justamente de estas enfermedades. Y la prevención es clave en esto porque nos permite detectar a aquellas personas con factores de riesgo asociados y que uno de alguna forma, actuando más precozmente, puede solucionar o puede de alguna forma mantener bajo control la enfermedad. Usted recuerde que la diabetes es una enfermedad silenciosa. La hiperglucemia, que es la causa que produce estos trastornos, genera alteraciones a nivel de la microcirculación que en el cerebro se relaciona con el ACV, en los ojos con los desprendimientos de retinas y cegueras, en el corazón con infarto miocardio. Tenemos alteraciones renales con la insuficiencia renal, muchos pacientes terminan en diálisis, alteraciones a nivel de los nervios, los miembros inferiores y vascularización, que terminan muchas veces con pacientes con neuropatías de tipo diabéticas y otros con amputaciones de miembros inferiores. Es decir que, de alguna forma, poder hacer una prevención de esta enfermedad, uno incluso asegura una mejor calidad de vida al paciente. Es por eso que hay un interés creciente, no solo a nivel de las asociaciones, sino también de las instituciones, en poder de alguna forma detectar esos factores de riesgo y esas personas con esta enfermedad silenciosa. En ese sentido, es nuestra idea institucional de generar campañas de promoción y prevención de salud, sobre todo después de un año duro que tuvimos, como fue la pandemia por COVID. Entonces, las líneas de acción son tratar de ofrecer a nuestra comunidad un acceso a poder detectar precozmente. Hicimos en la campaña de cáncer de mama, ahora estamos con el tema de la diabetes y está planificado a posterior continuar con estas medidas de acción para otras enfermedades de este tipo. Volviendo a la diabetes, ¿cómo lo sufre el trabajador camionero, por ejemplo? Como le dije, nuestros pacientes son generalmente, o nuestro grupo de personas que concurren, son generalmente personas jóvenes y muchas veces el estrés laboral asociado y las condiciones de alimentación que presenta nuestro paciente, porque son trabajadores de larga distancia, muchos de ellos, entonces las comidas que tienen acceso son ricas en azúcares, esos son factores de riesgo y generalmente se asocian con infarto de miocardio, se asocian con trastornos renales, como les dije, con ACV y con enfermedad vascular periférica. O sea que tiene un impacto que es significativo, no solamente para el paciente que lo vive, sino que también lo condiciona socialmente y económicamente, porque claro, al afectarlo socialmente y laboralmente, hay un impacto económico que también, y para las instituciones, el poder prevenir también ahorra costos en la atención médica. Con desconocimiento, ¿la prevención nos lleva a la posibilidad de descartar la enfermedad totalmente o no? La prevención nos permite estar en alerta y de alguna forma poder, como le dije, identificar esos factores de riesgo para poder actuar rápidamente. Le cuento como dato que nos llamó la atención, en esta semana que se hizo esta detección y promoción del tema de la diabetes, por ejemplo, en 100 personas, hay un 20% de personas que no conocían que eran diabéticos y además tenían factores asociados no conocidos, como por ejemplo hipertensión arterial. Es decir, un número significativo y como le dije en algún momento de la entrevista, es una enfermedad silente, una enfermedad silenciosa que produce mucho daño. Entonces, es nuestro espíritu promover acciones de salud, promover una vida sana, promover mejores condiciones de la alimentación del paciente o de las personas, que son medidas sencillas. Es evitar los azúcares, es tener una actividad aeróbica de 30 minutos, por lo menos tres veces por semana. Bueno, mejorando esas condiciones, la glucemia se estabiliza. La llamada vida sana, ¿no? Una vida sana, un entorno saludable, le llamamos nosotros. De esa forma, que no es imposible simplemente ordenarse. Un poco de orden y de esa forma uno puede corregir espontáneamente, incluso le digo, las glucemias. Por supuesto que cuando es necesario hay que actuar con medicación. No hay el dato no manifestarse, ¿no? No, no, claramente. Usted sabe que hay diabetes que se manifiestan durante el embarazo. La diabetes gestacional. Esa forma de diabetes prácticamente tiene algún impacto directo en ese bebé que van a nacer, que se considera, digamos, de alguna forma bajo control, porque tiene un factor riesgo adicional. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias a ustedes por preocuparse. La verdad que nosotros invitamos a toda la familia de nuestra institución a acercarse, porque las puertas están abiertas. La idea que tenemos es promover una vida sana y detectar precozmente estas enfermedades para que no produzcan consecuencias mayores y no tener que diagnosticar en la fase final de sus evoluciones. Muchas gracias a ustedes por acercarse y participar de esta iniciativa. Muy amables. Sabemos que ha tenido una actividad muy importante en Buenos Aires como congresal de la CGT y, por supuesto, queremos que nos cuente cómo fue el resultado de lo mismo, cómo lo viviste. Y bueno, fue un día intenso, la verdad. La unidad de la CGT era un tema pendiente. Bueno, ahora están todos los sectores, creo, que en cierta conformidad. Tenemos, digamos, el privilegio de contar con Pablo Moyano como secretario general de la CGT en el triunvirato. Pero bueno, la verdad que fue un día intenso y la verdad que se notó que hacía falta que los trabajadores en esta unión traten de dejar reflejado todas las cosas que se vienen a futuro. Cosa que, indudablemente, vamos a tener que luchar mucho en adelante, ¿no? Y bueno, la lucha no es discontinua, es constante. Así que, en ese sentido, nosotros tenemos una línea muy bien bajada por el compañero Juan Antonio Moyano, Pablo Moyano, desde el Consejo Directivo, es no aflojar nunca. Y como decimos siempre nosotros los camioneros, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Seguramente. Así que... Lo más importante es eso. Bueno, indudablemente, que se acerca fin de año, ¿cómo se preparan? Bueno, a full, palabra full, con mucha visión. Bueno, obviamente que tenemos por delante todo que son las fiestas de fin de año, el 15 de diciembre el Día del Camionero. Y bueno, pero lo más principal es que la familia camionera va a contar con el bolso navideño, con todas las mercaderías, así que lo vamos a hacer en diciembre en todo el interior y toda la capital, así que... Como ya lo tienen acostumbrado. Ya acostumbradísimo, o sea, acostumbrado, pero siempre tratamos de ponerle un granito de arena más, de granito de cal, para que sinceramente la familia camionera lo pueda disfrutar con todo lo que eso significa en la Navidad, que bueno, que es muy importante para nosotros. Y este regreso a tener a la familia con posibilidad de juntarse, naturalmente. Exactamente, mucha demanda, sigo insistiendo, mucha demanda en las colonias de vacaciones, en los campings, de querer ser reunidos, de querer tener un rato de esparcimiento con la familia camionera. Llegamos al final de nuestro tercer bloque, una pequeña pausa y enseguida más informes en Vida Sindical.